Zapito del Monte Y en la forma que sea a ti la vida te encanta Vas por las montañas y por las aldeas En la forma que sea a ti la vida te encanta Vas por las montañas y por las aldeas En la forma que sea a ti la vida te encanta En el jardín de mi casa Todos te han de querer En el jardín de mi casa Todos te han de querer Porque insecto que se acerca Tú te lo has de comer Porque insecto que se acerca Tú te lo has de comer Vas por las montañas y por las aldeas En la forma que sea a ti la vida te encanta Vas por las montañas y por las aldeas En la forma que sea a ti la vida te encanta Eres animal tranquilo Siempre estás arrinconado Eres animal tranquilo Siempre estás arrinconado Tienes en tu espalda Tienes en tu espalda un filo Tus ojos son aboltados Tienes en tu espalda un filo Tus ojos son aboltados Vas por las montañas y por las aldeas En la forma que sea a ti la vida te encanta Vas por las montañas y por las aldeas En la forma que sea a ti la vida te encanta Vas por las montañas y por las aldeas En la forma que sea a ti la vida te encanta Vas por las montañas y por las aldeas En la forma que sea a ti la vida te encanta Vas por las montañas y por las aldeas Gracias.